Elche de la Sierra extenderá el manto de sus alfombras de serrín del 21 al 22 de junio. Las calles se convertirán en lienzos para plasmar obras de arte. Los bocetos que se han presentado tienen un nivel altísimo. Si se consigue realizar exactamente lo que se ha pensado, puedo asegurar que este año una alfombra que cualquier otro año hubiera quedado primera o segunda, es posible que quede desde las diez primeras. Las alfombras de serrín cumplen este año su 50 aniversario con dos reconocimientos, el de fiesta de interés turístico nacional y el de bien de interés cultural en Castilla-La Mancha. Es un trabajo que se hace entre todos los delche de la Sierra, por lo tanto tiene un mérito más, es un mérito añadido, esa noche se une todo el pueblo. Tras cuatro años de trabajo se ha dado un cambio muy importante a la fiesta, a la tradición, y se ha conseguido uno de los objetivos más importantes, que era la declaración de fiesta de interés turístico nacional. El 50 aniversario de esta festividad histórica también se celebra con la publicación de un libro. Un libro donde se puede ver todo el recorrido de estos 50 años, desde las primitivas alfombras hasta las actuales. Se verá un cambio bastante importante en técnicas, en finura. Desde sus orígenes, las alfombras de serrín se han buscado un hueco en las tradiciones históricas. La festividad ya ha dado sus primeros pasos a nivel internacional. Las celebraciones de las alfombras de serrín y del Corpus Cristino se pueden entender por separado. Los actos programados son una oportunidad para fomentar el turismo en la Sierra del Segura.